Hay algunas cosas que tienes que vivirlas, experiencias que no caben en una fotografía y tampoco puedes verlo de una mejor manera en vídeo. He estado documentando muchas partes de Guatemala, pero en esta ocasión quiero hablarte de donde a mi gusto es uno de los lugares que más me encanta. Izabal, el departamento que cuenta con playas de arena blanca en Puerto Barrios y Livingston, que posee una gran variedad de fauna y especies marinas. Un lugar que puedes visitar con confianza, ya que es seguro y económico visitarle. Es entrada y salida al mundo. Su cabecera departamental representa parte fundamental de la economía del país. Por su carretera transita parte importante de la sostenibilidad de Guatemala. Cuenta con una gran variedad de destinos turísticos que tú definitivamente tienes que visitar. En medio de los dos puertos se encuentra un hotel, el cual brinda un ambiente de paz y tranquilidad. Ubicado en la colonia San Manuel, se encuentra Hotel Yorhanis, un lugar de muchas áreas verdes en donde puedes hospedarte o disfrutar de su restaurante. El hotel posee amplio y seguro parqueo. Cuenta con muchos espacios verdes. Lejos del ruido, ofrece un ambiente de tranquilidad, ofreciéndote hermosas y lujosas habitaciones. En estos días de calor, te gustará disfrutar de su elegante piscina, el cual es la preferida de los reyes del hogar. No te quedes con las ganas y visita Hotel Yorhanis. Isabal cuenta con dos playas de arena blanca. En Puerto Barrios se encuentra una de ellas y es playa Punta de Palma. Ubicada tan solo 30 minutos en carretera o 15 minutos en lancha, desde su muelle municipal, playa Punta de Palma es el lugar preferido de turistas que desean apreciar la belleza del Caribe, disfrutar de sus pacíficas aguas o simplemente tomar el sol. El acceso a la playa es completamente gratis. El acceso a la la playa. Si visitas Izabal y eres caballero y necesitas un retoque, quizás un buen facial, quizás un corte de cabello en manos de profesionales Te hará sentirte más cómodo y esas fotografías de tu viaje se verán espectacular En Puerto Barrios, amablemente te atenderán y en un ambiente cómodo con aire acondicionado seguramente te dormirás Mientras estos profesionales hacen la magia en ti Barbería Carlitos, súper recomendado Una gran variedad de fauna y flora se conserva en el Cerro San Gil, pero parte fundamental de la conservación de este lugar se debe a los esfuerzos que realiza Fundaeco desde hace muchos años Tuvimos el gusto de conversar con la licenciada Susana Mejía, quien nos da más detalles Fundaeco es una ONG ambientalista, coadministradora de áreas protegidas Ya tenemos más de 30 años de estar en la zona Empezamos con coadministrar Cerro San Gil y hay varias áreas ya dentro del departamento de Izabal que estamos coadministrando Y ya nos extendimos en varios departamentos del país Pero una de las funciones principales es trabajar por la conservación de estas áreas protegidas Y no es para un bien institucional, no es que para un bien de la humanidad Porque si no tuviéramos áreas protegidas pues no tendríamos los recursos mucho más importantes que hay para el ser humano Que es el recurso hídrico, que es el oxígeno Entonces eso es nuestro trabajo Y además de eso nos extendemos en otras actividades como el trabajo con mujeres dentro de las comunidades El trabajo con reforestación, con proyectos productivos comunitarios Entonces hay muchas actividades que se realizan pero nuestra principal función es la conservación Ama tu país, ama lo que tienes y ven a conocer las áreas protegidas Tenemos varios destinos, aquí en Cerro San Gil tenemos cinco Tenemos senderos de bosque tropical Las Escobas Tenemos santuarios de aves Las Torres donde se pueden hacer caminatas muy bonitas Y observación de aves Tenemos Ensenada Verde que estamos a la orilla del mar Un lugar paisajístico precioso Y tenemos la Casa de la Bahía que es un espacio donde se puede hospedar Y también podemos disfrutar del mar, de un espacio muy cerca, más accesible aquí de Puerto Lago No dejes de visitar Izabal Y conocer cada uno de sus municipios Disfrutar de la vida nocturna en Puerto Barrios es seguro Ya que muchas personas disfrutan de salir en la noche Y disfrutar con amigos Uno de los lugares preferidos en Santo Tomás es la Casa de la Esquina y Brooklyn Dos lugares con conceptos muy únicos En la Casa de la Esquina podrás disfrutar de unos deliciosos asados Y también exquisitos almuerzos en un ambiente agradable, familiar y acogedor Podrás cenar justo en el corazón de Santo Tomás de Castilla Y en el segundo nivel está Brooklyn Preferido de los que desean un escape nocturno Escuchar música, disfrutar de su variado menú y de sus exóticas bebidas Una excelente atención y un ambiente especial Recomendadísimo Si vienes a Puerto Barrios No dejes de visitar la Casa de la Esquina y Brooklyn Muchos de los turistas que visitan Izabal Saben que la cocina de Puerto Barrios es especial Sus platillos con la influencia de la cultura garífona Le dará una experiencia de sabores a tu paladar Una de las opciones que se encuentran en el centro de Puerto Barrios El cual también ofrece un hotel Siendo el único lugar donde prácticamente descansas sobre el mar Hotel y restaurante La Pesca Cuenta con muelle para su acceso por agua Y con un amplio parqueo El hotel cuenta con diversas habitaciones Incluyendo suite de lujo Que harán de tu estadía algo sensacional Cuenta con una piscina El cual por su ubicación podrás disfrutar Mientras aprecias la hermosa Bahía de Amatique Con un amplio salón Y con un restaurante que ofrece toda la gastronomía de la región Platos internacionales Y todo tipo de bebidas Su original forma de servir la comida te encantará No dejes de visitar hotel y restaurante La Pesca El departamento de Izabal Es representado en el Congreso por un joven izabalense El diputado Edgardo Ramírez Nos cuenta sobre Izabal La Semana Santa es tiempo de compartir con nuestra familia Con nuestros amigos Y el departamento de Izabal te espera Como diputado por este bello lugar Quiero invitarte a que vengas a poder disfrutar De los ríos Del lago Del mar De esa gastronomía De esos ricos platillos Con los que en Izabal Nuestra gente pues elabora con sus manos Es oportuno el momento para invitarte Y que disfrutes de la Semana Santa En familia En este bello lugar El departamento de Izabal No se te olvide estar pendiente Falta un reportaje más De esta serie de tres reportajes En donde te contamos Lo bonito que es Izabal Hasta luego